El pasado viernes 27 de octubre el Conservatorio Superior Nacional de Música se vistió de gala y celebró como una gran familia la ceremonia de graduación de nuestros estudiantes de las carreras de ejecución de instrumento, canto y composición. Con música a cargo del Grupo Quimera y el Río Alvarado, en el evento se homenajearon a las familias Baca, Bonilla, Carrera, Gallegos, Codoy y Salgado, familia de músicos que han aportado históricamente a nuestra institución. Para finalizar, nuestro ensamble de vientos metal cerró con broche de oro la emotiva celebración. Felicitamos a todos nuestros graduados y les deseamos un futuro lleno de éxitos.